Música Estamos nuevamente con los ejercicios de yoga. Hoy vamos a hacer unos ejercicios que les van a ayudar a flexibilizar las piernas y la columna vertebral. Vamos, estamos sentados en el suelo, estamos arriba de una alfombra, ustedes si no tienen alfombra pueden colocar una toalla sencilla en el suelo. Empezamos doblando una pierna, traiganla lo más cerca del cuerpo. Masajeamos con las manos muy suavemente sin presionar la rodilla para calentarlo un poquito. A pesar que en esa postura la rodilla ya está completamente con sus ligamentos, sus tendones y sus tejidos ya están estirados y ya está trabajando muy intensamente. Son ejercicios recomendables nuevamente para todas las personas. No hay ningún inconveniente, a menos lógico que tenga una rodilla que está por mandato del doctor en reposo, que no debe flexibilizarse, no debe doblarse de esta manera. Ahí doblamos nuestra pierna y vamos a hacer unos pequeños rebotes con la rodilla para seguir calentando nuestra pierna. Esos son ejercicios fáciles, muy simples y al mismo tiempo son agradables. Aquí están trabajando la articulación del tobillo, de la rodilla y también de la ingle. Entonces, cuando ya tenemos la pierna más o menos cómoda, al principio puede que no le baje mucho, pero con el tiempo la pierna va a empezar a bajar. Enderece bien su espalda, deje sus dos hombros, las caderas alineadas hacia adelante. Ahí usted toma una respiración y empieza a descender lentamente, puede estirar los brazos y poco a poco va a empezar a bajar cada vez más. Ahí vamos para arriba. Y ustedes pueden quedar más tiempo. Realmente, como mi tiempo es corto para explicarles, me quedo más tiempo. Pero ustedes pueden detenerse quedando más, aumentando los segundos, aumentando el tiempo poco a poco. Den un poquito de calor a la otra rodilla, pero no hagan presión. Solo es masajeándola suavemente, como que estuvieran pasando una crema en la piel. Aquí ya están trabajando todas las partes internas de la rodilla. Ahora, flexibilizamos nuestra pierna, traten de traerla lo más arriba posible. Vamos a hacer un poquito de rebotes para aflojar más rodillas, ingles, un poco los tobillos y que la pierna se vaya adaptando a esa posición. Esos ejercicios son muy fáciles y sensibles y ustedes los pueden realizar cuando ven la televisión o cuando ustedes están haciendo cosas que pueden utilizar esa parte del cuerpo. Ahí empiezan a respirar y al respirar, flexibilizan el tronco hacia adelante, siguen respirando y cada vez más van bajando. Y al llegar hasta abajo, hasta donde ustedes puedan, sencillamente relajan su cuerpo. Vayan aflojando y van a percibir con el tiempo los beneficios de hoy. Muchas gracias. Espero que les hayan gustado los ejercicios de hoy. Gracias. Chau.